...de Televisión Digital Abierta. Y como habitualmente lo hacemos todos los días jueves, estamos sumando la columna de salud. En este caso vamos a hablar de urgencias médicas. Esos casos en los que requiere asistencia inmediata de especialistas. Para ello estamos con el doctor Armando Vesco, el director del área de salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por estar acá. Muy buenos días y le agradecemos a nosotros, por supuesto. Decíamos que estas situaciones que requieren asistencia inmediata de profesionales, por allí nos agarra, además se suman los nervios de estar viviendo esa situación, no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son los casos de urgencias médicas? Sí, ese es el planteo inicial, porque toda situación de salud siempre concita mucha nerviosidad, mucha angustia, mucho nerviosismo generalizado. Y es importante entonces definir básicamente el tema de las emergencias, porque por ahí se confunde o se denomina de igual manera emergencias y urgencias. Lo tomamos como sinónimos y no lo son. Tal cual. Emergencias queda perfectamente definido como una situación donde el problema de salud pone en riesgo la vida del paciente, de la persona. Y urgencias, en menor medida, si bien requiere una atención no de forma tan inmediata como en la emergencia, pero donde allí el problema de salud no pone en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio es una emergencia. Es una emergencia. El riesgo de vida del paciente está en juego. En cambio, por ejemplo, en un cólico renal, donde el dolor es muy importante, donde requiere atención médica, uno sabe que en condiciones normales no va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, muy importante esa diferencia. ¿Cuáles son los casos, para que quede claramente establecido, los casos de emergencia, un paro cardíaco, como decíamos, un dolor de pecho intenso, donde podemos hablar de un infarto agudo de miocardio, un accidente cerebrovascular, una pérdida de conciencia, una epilepsia, un shock eléctrico, una caída de altura, un politraumatismo, etc. Una picadura de un animal, que requiere una atención inmediata para solucionar el problema. Es dejar establecida esa situación y, como bien decías en la presentación, que es muy importante, saber que toda situación de salud genera siempre un cuadro de angustia y a veces eso se confunde. El llamado es inmediato, hay nerviosismo y, bueno, todo eso uno tiene que tenerlo en cuenta porque está sabiendo que la persona que llame o que pide auxilio está con mucha angustia y no sabe el desenlace. Por eso hablamos también, por ahí, de una pérdida de conocimiento, que muchas veces son cuadros leves de una pérdida transitoria por hipotensión, por un desmayo por falta de hipoxia, que lo vemos en nuestra dirección de salud muy frecuentemente en las aulas, etc., etc., por hipoglucemia. Pero un desmayo, una pérdida de conciencia, crea mucho nerviosismo generalizado y generalmente la gente llama angustiada, por eso a veces se confunde esto de las emergencias y las urgencias. Pero bueno, es así. Es bueno saber la distinción. Siempre nosotros desde este espacio que proponemos de salud, con los profesionales que vienen semanalmente, decimos, tratamos de aportar, de brindar esas herramientas que ustedes nos dan para en esos casos en los que sabemos que nos vamos a poner nerviosos, sabemos que se suman las emociones, tener un conocimiento mínimo de cómo debemos proceder con esa persona. En el caso del atragantamiento, hace un tiempo lo vimos, el RCP, o sea, contar con esas técnicas básicas que va a poder hacer que nosotros, antes de que lleguen los profesionales, podamos aprovechar esos minutos fundamentales. Sí, el conocimiento, la capacitación y el conocer un poquito de estos temas, como veíamos en los anteriores programas que hablábamos de los primeros auxilios, de cómo va a actuar, es muy importante. Bueno, y en este sentido, esto de la atención en los casos de emergencias, la universidad sigue creciendo, sigue atendiendo la salud de toda la población y han sumado por eso una nueva unidad, cero kilómetros, una ambulancia. Exactamente, ya está en nuestra universidad. Estamos viendo las imágenes. Sí, ya está en nuestra universidad, se está trabajando en todas las autorizaciones y demás para poder ser utilizada, pero ya está disponible en nuestra universidad. Y si bien ya disponemos de la misma, el debut oficial va a ser el día 23, que empiezan los Juegos Universitarios, que nuestra universidad tiene el honor de organizar, de presentar, que vamos a recibir a más de 1.200 personas. Y bueno, va a ser la oportunidad. Y deportistas, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso significa. Así que en esa oportunidad va a ser el debut oficial de nuestra ambulancia nueva. Y bueno, no es un detalle menor porque tiene un equipamiento de alta tecnología, de última generación, es con techo sobre elevado para atención del paciente, con tablas rígidas, largas, cortas, defibrilador, respirador. Es realmente muy linda. Y la población universitaria viene creciendo anualmente, lo vemos a ello, y estaba haciendo falta contar con una unidad más para poder cubrir la demanda. Sí, sí, sí. Es un esfuerzo importante al cual agradecemos. No es un detalle menor que la universidad invierta en seguridad, que invierta en lo que es la vigencia y la importancia de la calidad de lo que es la universidad pública. Uno se llena de orgullo porque realmente eso también hace a nuestra universidad, a la universidad pública, a la gente que viene a estudiar y a trabajar. Así que orgulloso, por supuesto, de estar formando parte de la dirección de salud de la universidad y que los esfuerzos de la universidad estén también en ese sentido. Así que no es un detalle menor el agradecimiento y la importancia del esfuerzo que se ha hecho. Y venimos tranquilos todos a trabajar en la universidad porque sabemos que contamos con este grupo de profesionales que todos los días están buscando de qué manera hacer crecer y cuidarnos más y mejor. Así que el agradecimiento nuestro para todos los profesionales también. Sí, sí, es el idea. Muchas gracias a ustedes. Armando, los esperamos la semana que viene. Con todo gusto. Muchas gracias. 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 Gracias.